Asturias si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias de rebotes y negra de minerales. Asturias de rebotes y negra de minerales. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para diviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte a Asturias lejana, hija de mi misma madre, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte. La vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribara ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable. En tu reporto la España, crispándonos de mi coraje. Mirad, obreros del mundo, su espirueta recortarse. Contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable. Firmes sobre roca, firme, herida, viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu salto último, vívida, muerte, cobarde. Prepara tu último salto que Asturias está guardándote. Soledad. Soledad de la tierra. Soledad de mi misma madre. Soledad de la tierra. Viva, de mi misma madre. Soledad de la tierra. Hija de mi misma madre, sola mitad de la tierra.